Me dice que me quiere pero no me ama Ella cuando quiere amanece en mi cama Soy esclavo de su cuerpo y de su mirada En la cama una puta y en la calle una dama Baby bésame, dale a lo lento baby mátame Que ya es tarde y ya va a amanecer Y quizás cuando te vuelva a ver y te lo vuelva a hacer Baby bésame, dale a lo lento baby mátame Que ya es tarde y ya va a amanecer Y quizás cuando te vuelva a ver y te lo vuelva a hacer El novio la quiere pero no la complace Por eso me llama pa' que le dé clase Dice que conmigo aprende todo lo que ella hace Entre sus amigas es la más dura del case A su novio ahora ya le da clase Fuma marihuana y amarrada ella no se siente Hace lo que quiere y a todos les miente Es una mujer de esas independientes Conmigo siente lo que con nosotros no siente Por eso amanece en mi cama frecuentemente Baby bésame, dale a lo lento baby mátame Que ya es tarde y ya va a amanecer Y quizás cuando te vuelva a ver y te lo vuelva a hacer Baby bésame, dale a lo lento baby mátame Que ya es tarde y ya va a amanecer Y quizás cuando te vuelva a ver y te lo vuelva a hacer Ya, Brian Black el que te traje Pa' que te aguaye el equipaje Real Fire Music, The King of Music Ignacio Free, M el menor Johnny Productions, Albert el poder Nicolás Costa, dímelo